buenas gente estamos en dealing light capítulo 18 tal vez gracias por pasarte y vamos a seguir haciendo aquí misiones a este tenemos que darle dos jeringuillas gasolina de cero obsesionado con el gas pero supongo que lo necesita para lo que hace supongo de todo hay en la viña del señor hasta gente como él que es de lo peor me ha dicho que te diese esto a ver que me da a sal y matar bueno un diseño y a ver qué misiones tenemos por aquí vamos a seguir haciendo que sean de esta zona rostro público esto es en ciudad vieja ciudad vieja barrios bajos busca vendas y medicinas no sé que tenemos que darle más graseados habla con jeff vamos a poner esta de voltaje de momento vamos a ir a hacer esta a ver este que tiene dame cosillas esto si no me equivoco es reabastecer una central eléctrica o algo así vamos a ayudar a este también los que estás haciendo aquí lombrices no o algo de eso y rando gusanos para ir a pescar y otra cosa quiere pero yo no quiero ir a pescar soy yo marco o marco y me llevas a mi lugar secreto de pesca que pensaré con algo que a mí me da exactamente igual pero que a ti te encantará trato hecho venga trato hecho en marcha pero antes tenemos que ir a buscar mi equipo de pesca primero necesito mi carrete es un tobunga mark 12 supercaster sabes cuánto me costó mi puta idea 275 dólares en vez de 649 vale me va a contar tu vida pero aún así es muy bueno vale me parece muy bien venga hay que cubrirle si no me equivoco yo te cubro muerte caos y destrucción venga vamos que va muy lento coño que hay uno que necesita ayuda págame págame corre que se me pira creía que la palma de nada donde coño está 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 por aquí aquí yo te cubro puedo recuperarlo sin tener que pagar por él qué suerte si tenemos una habilidad aquí sin gastar tenemos dos en potencia vamos a poner molino golpea varios enemigos con un devastador vamos a ver qué hacen no está mal no está mal es con un arma a dos manos no tenemos bueno es la escalibur club es a dos manos y podemos mejorar el coste de resistencia del molino y luego ya podríamos poner la última pero tenemos que comprar esta primero que sería te convertirás en el mejor guerrero de la zona de cuarentena podrás lustrar tanto como quieras sin cansarte eso no lo entiendo mucho porque no sé si tiene que ver con agilidad en fin ahora necesito venga venga ¿dónde vamos? ¿no pescas? no es bueno para el alma y te puedes comer los peces si ya ahí con todo el agua llena de zombies ¿no? no me has preguntado pero sé que sientes curiosidad se la vendí a Rashad no sé quién es buen amigo pero creo que ahora es uno de esos monstruos así que ya no lo necesita para nada parece que esta epidemia te está beneficiando Omar no me cae muy bien como los peces del mar todo tiene utilidad salvo los mosquitos vale muy bien venga ¿dónde vamos ahora? ¿pasa eso o qué? coño que se me va mierda no tengo ¿lo hemos matado? creo que no ahora sí voy voy no he esperado a uno de estos aquí mira una ballena no es un pez sino un mamí vale vamos a incitarle a que le golpee aquí estoy rodeado de tiburones y yo soy su carnada socorro no mierda no me ha dado tiempo a apartarme ayuda si si ayuda ¿cómo te voy a ayudar? si estoy muerto bueno podemos ayudarle de nuevo o se ha quedado ah no sigue aquí venga que te ayudo otra vez que antes le he cagado venga venga pues pesca coño si me llevas a mi lugar secreto de pesca te recompensaré con algo que a mí me da exactamente igual pero que a ti te encantará vamos a ir con más cuidado ahora pero antes de nada voy a diseñar flechas que antes las he echado en falta bueno con estas me vale venga te ayudo pero antes tenemos que ir a buscar mi equipo de pesca primero necesito mi carrete es un tobunga mark 12 supercaster que si que si venga vamos a por él si se donde es me importa un bledo incorrecto 275 incorrecto no me importa un bledo que cojones eh le puedo saltar la cabeza se queda aturdido o no venga vamos a intentarlo de nuevo bueno aquí hemos pasado no había ni dios ya que corres más que yo cabrón mientras registramos por aquí una ganzúa no creo que necesite mucha protección ahí donde está él venga si me lo has contado antes no me digas lo mismo no parece que haya nada no me parece un gollazo pescar como si me hablaras en chino muchísima tiene que tener varias armas porque se las estaba lanzando al otro venga vamos habrá respawneado el que el que vomitaba no creo estaba por aquí ¿qué haces? ah que raro falta necesitamos un barco más grande yo te cubro ahí está no quería disparar a la mierda esta más astutos que vosotros por el tema de si le rebotaba a él ahora para dónde por aquí no parece muy peligroso el camino bueno viene uno de estos que corren está todo muerto hijoputa a ver quién es el listo que se acerca hola hola amigo de tal ha escrito su estúpido nombre en ella le mataré hemos terminado ¿me pagas ya o no? llévame a mi lugar de pesca amigo mío venga yo te llevo ¿dónde es? ¿dónde vamos? déjame que vaya yo primero tío pues si no te van a matar ya no hay zombies ¿dónde estás? esto ha sido una gran experiencia para ti uy sí me ha dado un diseño la verdad que sí tendrás que esperar a que pesque algunos prefiero esto adiós y que los peces te acompañen siempre vale qué tío más raro vale vamos a ir a hacer la misión que hemos dicho de voltaje aquí hay algo una flecha ¿quién hay aquí que matar? fallo ¿qué ha pasado? mira como huye ven para acá ven para acá no corras a tres no no aléjate de mí dame eso y puntillos de experiencia gratis Rice tiene ya dos hombres menos vale tenemos aquí una a ver si recuerdo cómo era esta misión estoy en la superstición busca el panel de control y acciona el interruptor para reiniciar el sistema ahora voy plata café jeringuilla hecho fácil ahora tienes que hacer lo mismo en la segunda subestación creo que son cuatro hostia qué hora es se está haciendo de noche en 15 minutos creo que se hacía de noche era a las 9 vale la otra está a 200 metros nos pillará de noche no me chilles coño 130 metros a ver si nos pilla de noche por lo menos que no nos pillen una zona muy mala no su puta madre he lanzado el gancho pero no lo ha lanzado no sé por qué se hace de noche tenemos un cazador nocturno ahí esto es zona segura no, no espero que no haya uno de los que explota aquí que no me fío una mierda analgésicos tabaco plástico ¿dónde coño es? aquí podríamos matar a un uidizo de esos seguramente nos la suda vamos a usar eso de distracción 200 metros nos vamos a cruzar aquí con uno que está ahí adelante no nos ven hay uno por ahí aquí adelante también nada, nada soy un ninja para ellos su puta madre tío ¿cómo me hago daño con eso? tenemos uno aquí adelante es aquí pero a ver por dónde entramos y hay un colérico dentro ahí me ve y ahí adelante tenemos otro no me ha visto este sí estoy en la estación central no hay tiempo los coléricos van por ti lo sé, lo sé aquí no abortamos aquí no abortamos hay un colérico aquí hostia este vete 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 ¿dónde coño es? Vale, vale, vale Hay que hacer botiquines Se está liando aquí parda A ver si tenemos para hacer botiquines Esa es otra Y que me dé tiempo a enchufarme Si, tenemos para hacer bastantes botiquines De momento voy a hacer tres Ahí me he echado uno Espero que sea aquí Joder, esta misión es un poco suicida de noche Listo, dale caña Mira lo que va a pasar ahora Son aseguras En serio Ven a verme cuando vuelves Tengo algo para ti Se le estrogutan ahí todos Arde, arde Hijo puta Mira todos los que he matado por ahí Bueno Habría que dormir, eh Espérate, espérate Primero vamos a guardar cosas Eso fuera ¿Cómo que no? Ah, vale, que eso no lo llevo conmigo Fuera, fuera Tenemos un tejido de huidizo Pero no sé yo para qué me vale eso Vamos a esperar a que se haga de día Estamos cerquita de subir El último nivel de potencia Y Agilidad A ver si me sube agilidad esto Un poquito 20 puntos 30 Bueno No voy a saltar a lo tonto Ya lo A ver, enganchados Tolga y Fatin Vale, estos dos El Tolga y el Fatin Son dos personajes Pero que vamos Que Literal Dos personajes Habla con Jeff Pero bueno Vamos a dejar el de Tolga Para la siguiente Vamos a ir a hablar con Jeff A ver esto que es 406 metros para allá Lo que pasa que ¿Por dónde salimos? Por aquí No, por ahí no Por aquí Pero nos electrocutamos ¿No? Venid a mí Mira que carnicería en un momento Ni lo registro Porque para qué A ver dónde podemos salir Por aquí Vamos a hablar con Jeff Aquí hay un vendedor A ver qué tiene ¿Qué tienes? Machete Pigueta Tal, tal Arco Ya tengo yo El mío es mejor Porra cruel Yo azotomana Eso no puedo Comprárselo Flechas eléctricas Es que no sé cómo se cambian Pero voy a comprarle Las normales Voy a comprarle La munición de escopeta También Que de hecho No sé si tenía yo Alguna escopeta Por ahí Creo que tengo una escopeta Por ahí Ni la he probado Tenemos una zona segura Que es la de la torre Pero nada Es que no sé si irá Por la escopeta Coño Pensé que era un hombre De raíz De esto ¿Sabes? No sé cómo se cancela El disparo De la flecha Vale Has desbloqueado Niveles legendarios El árbol de habilidades legendarias Tal, tal Vale Vamos a mirar esto Tenemos El último nivel De potencia Ya os digo Que es que Se sube Está muy desnivelado Esto Porque se sube Muy fácilmente Potencia Pero se sube Muy lentamente Mira Nivel 12 De agilidad Nivel 24 De potencia ¿Sabes? El de supervivencia Es cuestión de ir haciendo misiones Y tal Y aquí Niveles legendarios Esto no sé qué me hace Aumento del daño Sin armas Más 4 Bueno Estos son muchos puntos Estos no los vamos a poner Todos Obviamente Vale Vámonos Para allá Hablar con Jeff Espérate Creo que voy a ir a la torre Creo que voy a ir A la torre Quiero la escopeta A ver si la tengo Me ha entrado El mono De la escopeta Ostión Es más para acá No sé yo si tenía escopeta La verdad Pero me suena que sí La cambiamos por el rifle Y ya está ¿Dónde coño duermo yo? Aquí No, no Aquí no duermo yo Aquí Ven Vengo Espérate Espérate A ver ¿Qué tenemos aquí en almacenamiento? Rifle Pistola alemana Es que no me apetece llevarme un rifle La verdad Tenemos mucha mierda Escopeta de dos cañones Creo que se llamaba No, no tenemos escopeta A ver Vamos a dejar el rifle Y ya está Lo mismo podemos comprar Un escopeta este o algo Rifle Supercuchillo Bate brutal La de mierda bate Y esto es de cricket No de béisbol Así que no sé Qué me está contando Pico de escalador Hostia 13.000 Tengo 40.000 pagos Vamos a comprar más flechas Voy a llevarme la pistolilla Creo La que teníamos por aquí Teníamos una pistola Esta Vale Yo mataría por quedarme Pero alguien tiene que hacer El trabajo sucio Vale Jeff 200 metros para allá Me apetece pegar un par de tiritos A ver Más adelante Sé que conseguimos escopetas Va por culo No voy a gastar una bala Para ese Este partido en 5 Han tirado un molotov ahí O algo O ha sonado Van a venir De los que corren Muere Muere Coño Vienen de la gasolinera También Con esto Lo mató mucho más rápido Lo mató mucho más rápido Los pies No ha muerto ¿No? Ahora sí Para atrás No paséis ¿Quién coño me está pegando? Has sido tú ¿Eh? Hijo puta Al final me mata Ahora quédate sin cabeza Mira lo que tenemos aquí Gratis Me lo llevo todo Me lo llevo todo ¿Eh? Creo que vienen más por ahí Otra vez Que no, que no Si soy el mejor guerrero Aquí de la zona ¿Sabes? Me vais a hacer cosquillas Si fuerais coléricos No os diría que no Pero sois zombies pochos Bueno, nos están dando un montón de mierda Que luego esto ni lo uso Pero bueno Coño No le he visto a ese Dejadme robaros tranquilamente Coño Todo para mí, ¿eh? Estos son de los últimos Que he matado Por lo menos Para pillar alcohol Y tal Creo que voy a hacer botiquines ¿Eh? Creo que hay un límite De botiquines Que puedo llevar Y bueno Para tener eso ahí Prefiero tener los botiquines Hechos, ¿no? Vamos a mirar Espérate, a ver aquí Que hay Líquido conductor Vamos a hacer todos los botiquines Que podamos Y de hecho Flechas A lo mejor Me vendría bien Aunque creo que Es que no sé si hacerme una ballesta La verdad No sé si hacerme una ballesta Que creo que no podía Porque necesitaba El tema de ballesta compuesta O ballesta normal Vamos a mirar Me apetece más una ballesta Que un arco Ballesta compuesta Necesita Tubo de acero Eh, what? Es que las ballestas Son de Creo que son Del DDC De TheFollowing Y no sé si se pueden hacer, ¿eh? Aquí todavía Es decir Se pueden Pero Yo porque tengo el diseño Pero No sé si Los materiales que me piden Esto de tubo de acero Lo puedo conseguir aquí O solo lo puedo conseguir allí Sartén Podríamos hacer una sartén Pero es que No me motiva, ¿eh? Nomochonski Este es el nomo de TheF A ver Vamos a hacer esto Del nomochonski Si, no No tengo para hacerlo No voy a gastar la Excalibur Para eso Mira, podemos hacer escopetas Escopeta de dos cañones Claro, esta es la básica Y luego podríamos hacer esta Podemos hacer Una pistola silenciada O sea, cinco paquetes de requisición De eso no tenemos Pero tener una pistolilla silenciada Vendría muy bien, ¿eh? Lo dejaremos para más adelante Lo de la pistolilla Ahora vamos a hacer botiquines A ver cuántos me puedo llevar Creo que había un límite, ¿eh? De 25 o algo así Total, las gasas y el alcohol De alcohol vamos sobraos Y las gasas se encuentran fácil Seguramente gastemos todas las gasas Lo que no quiero es perder materiales Porque haya llegado al tope o algo Tenemos 34 botiquines, ¿eh? A ver El problema es que cuantos más botiquines tengo Más los malgasto también Pero el límite no está en 25, ¿eh? Al que hay bastante más límite Supongo que a lo mejor es 99 25 más podemos hacer Y esto de la Vindicator, ¿qué coño es? A ver Con la pistola alemana vamos a hacer esto Potencia de fuego mejora Pero la cadencia de tiro ¿Qué es? Como un revólver o algo así No sé si es un revólver o qué coño es Escudo, ¿con qué es? Piezas de metal y cinta americana Poción de invisibilidad Ah, bueno, esto es como cambuflarse Ah, y podemos hacer botiquines naturales también Que no sé si me curan un poquito más O me curan lo mismo Pero es con hierbas Bueno, de momento voy a hacer los normales Tengo pocas gasas Pero mucho alcohol Voy a guardarme el alcohol Y bueno, voy a guardarme las gasas también Pongo que hacer botiquines de estos Con hierba A ver qué más podemos hacer Petardos Ganzúas Voy a hacer unas cuantas No sé cuántas tengo Así me quito mierda del medio Que tengo muchos recursos Pero no los uso Potenciadores Escudo medieval Letal Es que los escudos no me gustan La verdad Protector de Asgard ¿Esto qué es? Ah, esto es para llevar el doble de peso Bueno, tonterías Vamos a hacer un par de molotops No sé cuánta cuerda tengo Trece Cada uno que fabrico me da dos Mira, aquí tenemos super molotop Pero es con bidón de combustible Que esto también es del DLC Estrellas arrojadizas Incendiarias Explosivas Vamos a hacer explosivas ¿Qué más tenemos? ¿Agua para qué? Esto para conducir la electricidad Y tal, ¿no? Es decir A lo mejor tengo una botella de agua Se la tiro, le mojo Y es más fácil electrificarle O algo, ¿no? Granadas tóxicas Caseras Congelantes de metralla Son las buenas Vamos a hacer una granada de metralla O sea, tiene que Quedar bastante Para cuando haya muchos Bomba trampa Bomba trampa Explosiva Vamos a hacer una A ver qué hace esto Y luego ya Estos son cosas del coche Del Del otro DLC Super zombie granada A ver qué más tenemos Es que los escudos Ya os digo yo Que a mí no me gustan No les ve mucho sentido Y este es un martillo De dos Ah, no No podemos hacerlo Esto es una ballesta Y esta sí la podemos hacer Creo Es decir Es lenta para recargar Pero mete mucho Dice A ver qué hace Y esto de bestia infernal ¿Qué coño es? Es una escopeta Vamos a hacerla también Vale, vamos a equiparnos La pistolilla Que quiero verla No puedes usar este objeto Porque no tienes el contenido Vale Entonces ¿Por qué coño Me lo pone ahí? Tampoco podemos Usar la ballesta No podemos usar nada De lo que hemos creado Eso sí podemos usarlo Los molotov también Obviamente Pero estas tres Que hemos creado No nos deja usarlas No nos deja equipárnoslas Que explote Que explote A ver dónde Podríamos guardar esto Tenemos aquí Alguien que necesita ayuda Le ayudamos Hasta abajo Y lo iremos dejando Por aquí Oye Me mola tu camiseta Tío Vale Supongo que aquí Se guardará Después de que nos da esto Pues gente Vamos a dejar aquí El capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo